Hola como hueles, se que a muchas personas le cuesta subir la maestría de sus frutas y demás armas de Bloxfruits, por eso hice este video donde te enseñare todo lo que hago para subir la maestría en Bloxfruits muy rápido, así que si te interesa quédate a ver este video. Los saludos y agradecimientos a los miembros del canal con el rango de oficiales estarán al final de este video. En este video aprenderán a subir la maestría sin importar su nivel o en el sea que se encuentren, lo más normal a la hora de subir la maestría es hacerlo derrotando jefes, para esto se recomienda que tengas puntos en el arma o la fruta que quieras subir, para poder hacer daño directamente con lo que quieres subirle la maestría y no tener que necesitar ayuda de alguien más para que le de el golpe final al o los jefes, Pero si no puedes ponerte puntos en lo que quieres subir, entonces con la ayuda de alguien más podrías hacerlo, ya que solo tendrías que hacerle un daño considerable a los jefes y luego conectarle uno o varios ataques con lo que le estés subiendo la maestría y dejar que tu ayudante lo derrote, pero siempre que puedas lo más recomendable es que le pongas puntos a lo que quieras subir para que así puedas derrotar los jefes más fácil. Como ejemplo usaré esta espada ya que con ella tengo poca maestría, lo primero que hago a la hora de subir la maestría es derrotar uno o varios jefes, estos los puedes encontrar en cualquiera de los seas, pero actualmente en el sea que más se farmea es el sea 3, porque en los seas anteriores lo principal es subir de nivel y no la maestría, además que este es el sea con más nivel y es mejor subir la maestría en los seas de más nivel para que lo hagas mucho más rápido. Te recomiendo empezar a subir la maestría con los jefes ya que estos te subirán instantáneamente mucho tu maestría, ya que la maestría mientras mayor esté más difícil es subirla y al no tener mucha los jefes te la suelen subir rápidamente, y eso te permite desbloquear más rápido una o varias habilidades de lo que estés subiendo. Como puedes ver con un solo jefe de los que tienen menos nivel en el sea 3, logré subir en una gran cantidad la maestría de la espada, del nivel 70 hasta el nivel 129, en total subí unos 59 puntos, y aunque la maestría estuviera en 0 igual habría subido mucho, como pueden ver en este ejemplo con el mismo jefe y un arma con un solo punto de maestría, en el que con ayuda de estos amigos suscriptores, pude derrotar el jefe y mira cuantos puntos me subió. Solo 6 puntos menos que la espada, y con un poquito más de maestría es suficiente para desbloquear la primera habilidad de armas como el ancla de tiburón, y ya que tengas la primera habilidad se te hará más fácil seguir subiendo la maestría. Una vez derrotes varios jefes y te falte aún mucha maestría lo que debes hacer es lo siguiente, vas a buscar una isla que cumpla los siguientes requisitos. Lo primero es tener el mayor nivel posible, y lo segundo es que los NPCs sean cómodos de derrotar para así ahorrar tiempo, en el sea 3 la isla que más recomiendo actualmente es la isla de cacao, aunque no sea la isla que tenga los NPCs de mayor nivel sus NPCs están en una mejor posición para derrotarlos rápidos, Tiene muchos NPCs, y está al lado del mayor jefe actualmente del sea 3, además que sus NPCs te dan mucha maestría, por lo que actualmente para farmear la maestría en el sea 3 recomiendo esa isla, y si estás en otro sea buscar una isla que cumpla los requisitos antes mencionados. Actualmente tengo 175 puntos de maestría, y ahora me vas a ver derrotar algunos de estos NPCs para que veas cuanta maestría subo en poco tiempo. Quiero tomar un momento para darte un tip más, y es que actualmente hay otra cosa que te ayuda bastante a subir de nivel más rápido, y estas son las razas V4, estas razas son muy útiles para farmear ya que puedes derrotar los NPCs con la raza, y aún así te contará en tu fruta o arma que estés subiendo, esto se hace golpeando un poco con el arma que quieras subir y hacerle daño al mismo tiempo con la raza, así aunque el último golpe se lo des con la raza le va a contar al arma que estés subiendo. Como en alrededor de 3 minutos logré subir al nivel 221, lo cual son casi 50 puntos que subí en unos minutos, yo no lo veo nada mal ya que en unos minutos más podrías fácilmente llegar a 300 o más, lo cual permite desbloquear casi todas las habilidades de muchas frutas y demás armas, pero esto no se acaba aquí, ya que hay otra cosa que puedes hacer para seguir subiendo la maestría más rápido, además de a mi a muchos y muchas de ustedes seguro le aburre un poco estar farmeando tanto, entonces subir la maestría también puede resultar aburrido si debes subirla mucho para desbloquear las habilidades que necesitas o si quieres subirla al máximo, por lo que recomiendo después de durar al menos 15 minutos farmeando la maestría revisar si ya aparecieron algunos jefes, especialmente los que tengan más nivel y derrotarlos. Otra cosa es que aquí pueden ver como los NPCs siguen siendo útil para subir la maestría aunque ya la tengas muy alta, aún así te siguen dando mucha experiencia para seguir subiéndola, en mi caso apareció el jefe Big Mon, así que vamos a derrotarla para ver cuánta experiencia ganamos. Luego de varios minutos de chimichanga con la jefa pude derrotarla, y de 221 de maestría que tenía logre subir a 241, lo cual son 20 puntos de maestría y ganados, si sigues haciendo esta rutina de derrotar jefes y luego NPCs y luego jefes, vas a subir la maestría muy rápido y con poco esfuerzo, ojo los jefes de niveles bajos, cuando tienes mucha maestría no te sirven de mucho, por lo que si ves que un jefe te da alrededor de unos 5 puntos de maestría no vale la pena, y te recomiendo mejor usar ese tiempo para dedicarlo a derrotar los NPCs. Si te ha gustado este video me ayudarías mucho dándole tu like, y si eres nuevo o nueva en el canal no olvides suscribirte, y activar la campanita para que Youtube te notifique cuando suba un nuevo video, también quiero decirte que acabo de crear otro canal para subir videos de otros juegos aparte de los que subo en este, por si quieres visitar ese canal y estar pendiente a cuando empiece a subir videos, te recomiendo darle el link de la descripción o el comentario fijado donde te enviará a ese canal, también quiero agradecer a los miembros del canal con el rango de oficiales, gracias por sus contribuciones que ayudan al crecimiento del canal, y enviar un saludo a estos suscriptores, si quieres un saludo puedes pedirlo en los comentarios para saludarte en el próximo video. Gracias por todo tu apoyo, y si te quedaste hasta el final del video, el One Piece existe para ti, nos suelemos luego. Muy bien, el que sigue. Gracias por ver el video.